Anoche Pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el lumbro en el espacio se volatizaba Recorde tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que no fumaba Te conversé de ti y de mis añoranzas Te conté de tus besos y de mis esperanzas Te conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Te dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he envegado a pagar el tributo De bajeza y pecado que hoy no sé si el mundo Que a lo mejor estoy a acabar Es porque la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Yo, María, la mala Le canto de polivio De mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he envegado a pagar el tributo De bajeza y pecado No sé si el mundo Que a lo mejor estoy a acabar Es porque la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Verso con un cigarrillo Y no te olvido No, no Olvido Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Verso con un cigarrillo Y no te olvido No te olvido Olvido Yo no te voy a olvidar Por los momentos seguidos Verso con un cigarrillo Y no te olvido Olvido Yo no te voy a olvidar Yo no te voy a olvidar Yo no te voy a olvidar Oh, no te voy a olvidar O no te voy a olvidar Madre chicos ¡Gracias!